Javascript y Java son lenguajes completamente diferentes, tanto en concepto como en diseño. Java es un lenguaje de propósito general. ¿Qué quiere decir esto? Un lenguaje de propósito general básicamente sirve para todo. Un lenguaje que te sirve para crear aplicaciones de escritorio, un lenguaje que te sirve para crear aplicaciones móvil y también por último para crear páginas web. Java sirve para todo. Por otro lado, Javascript únicamente sirve para crear contenido web. Porque Javascript corre en el navegador. Luego, que hayan creado frameworks como React Native, que puedes crear aplicaciones móviles por medio de este framework, bueno, ya eso es otro cuento, ya es otra cosa, es una cosa aparte, ¿vale? Javascript fue inventado por Brendan H. en 1995 y se convirtió en un estándar ECMA en 1997. ECMA es una compañía, una organización de hace tiempo que creó el lenguaje de programación ECMA Script, o más bien un estándar. Luego, este estándar fue empleado por Netscape. Inicialmente se llamaba Mocha, luego pasó a LiveScript y finalmente terminó como Javascript, como lo que conocemos hoy en día. Javascript es un lenguaje que se ejecuta en local. Pues, en comparación con otros lenguajes que se ejecutan no en local, sino en el servidor, como son el caso de PHP, por ejemplo. El plus de esto es que cuando un lenguaje se ejecuta en local, en este caso en el navegador, esto se traduce como rapidez, como inmediatez, entre otras cosas que puedan ser sinónimos de estas palabras. ¿Qué implica que un lenguaje de programación no se ejecuta en local? En este caso se ejecuta en el servidor. Bueno, pues, que primero, para hacer una petición en PHP, primero hay que mandar la información al servidor, el servidor la procesa, hace lo que tenga que hacer el servidor, y te devuelva la petición. En este caso no se llamaría petición, sino respuesta. Y con esto se demora, pues, su tiempo. Puede ser corto, puede ser largo, todo depende de la carga que tenga el servidor. Depende de la velocidad que tengas con la conexión a la internet, con lo cual es muy variable la velocidad de la aplicación. Por otro lado, JavaScript se ejecuta en local, se ejecuta en tu ordenador, por lo que significa y traduce que es de respuesta inmediata. Así que eso es un plus, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos validar de forma inmediata lo que hay dentro de un formulario HTML, sin necesidad de mandar ninguna petición al servidor. Podemos hacerlo directamente desde nuestro código JavaScript, y no ha pasado nada. JavaScript es un lenguaje interpretado, no es un lenguaje compilado. A diferencia de nuestro compañero Java, que ya saben que es distinto de JavaScript, es un lenguaje que es compilado. Eso indica que cuando tú compilas el código que tengas en Java, pues te crea un fichero intermedio, que lo que hace básicamente es tener todo tu código. Y pues la ventaja de esto, básicamente es que cuando tengas tu fichero intermedio, pues se va a iniciar prácticamente al instante. Y por otro lado, JavaScript que es interpretado, significa que tu código en el navegador va a ir leyéndose de línea a línea, de arriba hacia abajo. No comienza de abajo hacia arriba, siempre de arriba hacia abajo. Les había comentado que la ventaja de Java con su lenguaje compilado, pues es que cuando... Puede que se tarda un poco al compilarlo, pero cuando tú tienes tu fichero listo, se muestra de forma pues casi que inmediata, ¿no? Por otro lado, cuando un lenguaje es interpretado, entre más grande sea tu documento, más líneas va a tener que hacer. Y cada vez que tú tengas que interpretarlo, o el navegar tengo que interpretarlo, tiene que comenzar siempre desde la primera línea. Por último, vamos a usar en todo este recorrido cualquier editor de texto. Yo usaré Visual Studio. Ustedes pueden usar el que quieran. Y pues, nos vemos en el próximo video.